Yeah, 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 yeah No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por mi aligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Que rico tu mamá, te voy a dar la permanencia Excepto a ti tú es la eminencia Joder, le tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más picha, pero no pierdas la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica, esto me mola Yo soy fan de esa popola Con la pica y la endola, coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está jodido y me siento perfecto Porque estás tú aquí, moviéndote así, no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Fui culpa tuya, ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Fue lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien Y por mí ya estaba caminando Este amor no ha muerto Pero estaba mirando ya De lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad Todo está frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya Yo me repito en la movie otra vez que esa ya la vi Yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me sabe ganar a tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que Tú fue culpa tuya Y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú es lo tuyo Y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Yo, yo, yo Estoy buscando a alguien que me quiera Como Pukka quiere a Garu Una Baby Otaku Que me gima como un anime Y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago Un cosplay Bebecita de Chun-Li Un bofetón A tu pompa Will Smith Móntate en la nave Tú no llenes For a speed Eh, es como el que te está rompiendo en el LG Se puso rojo cuando conmigo chocó Le metí Y la almohada mordió Lo movió de arriba abajo Y erió Lo que tocaste cariño No era la Glock Ella es su pompa Te patea Como un twerke Pa' que hecho la peja Yo le llego a tendencia Le caigo a tu alteja Solo pa' que peja El nico pero el O-G O-G Cush Tuve Baja Modo Genta y quintero Todo No, no, no Fugamo' el Dami Suvi Chin Nos tiramo' na' Ando' con el polino Con la policía El chino era sapo Y ni alegro sabía Dándome la vida Dejita que quería Portando a Uji De califa Y no te hablo de mía Callao' Me gusta como me mira Esa muñeca Cuando me baila Cuando me besa El corazón Tengo como rompecabezas Y yo pulito En la última pieza Estoy buscando a alguien Que me quiera Como Pukagaru Una baby otaku Que me gima Como un anime Y lo mame en a Subaru Bebecita dime hago Un cosplay Bebecita de Chumli Un bofetón A tu pompa Willis Mee Móntate en la nave Tu me denis Full speed Y Es como el carro Está rompiendo Mi regi Ella es su pompa Porteo Como un twerkeo Pa' que yo la vea Yo le llego a tendencia Le caigo a tu alteja Solo pa' que vea Una otaku Una como tú Con el toto rosa Como Majimo En el pvd Me baila en la pared Con el difusión No te ve que te jocó Y yo cuando Te dejo perreando Si entro en mi cama Como Julio y Loma Mami Que estoy jugando Nintendo Con tus sentimientos Como Pukagaru Yohana Suharu Me voy envolviendo Un cosplay Y bebecitas de shuli Un bufetón A tu pompa Willis Mee Móntate en la nave Tuning Denny For the speed Como el Westlight Te rompiendo Con el Audi Chiquiri Bam, bam, bam Chiquiri Bam, 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 chiquiri Te llego Hoy con el consejo Era baby Le mojamos El nido Ya, 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 ya Dime que tú eras Me animé Me tiró Y le llegué Yeah, yeah Westside Westside Yeah, yeah, yeah Francés en beat Yeah, yeah Yeah, yeah Baby No me llames Que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí Que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis chales Yo ando de este chamba A loca Bajé con un flow nuevo A caja, baby Hackeado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco coronada Yo ando de este chamba A loca Que Dios me libre de volver A tu lado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco coronada Coronada Yo Voy con la forma A loca ena Piña colada No tengo pena Te con la fefa Ella es la jefa Ella lo baila Ella me enseña Hoy no trabaja Está morena Fuck la forma Fuck la faena La noche es larga La noche está buena Mambo violenta Y sin el problema Mira que fácil te lo viste así ABC One, two, three Mira que fácil te lo viste así Que esta moto mami Ya no está pa' ti Mira que fácil te lo viste así ABC One, two, three Mira que fácil te lo viste así Que esta moto mami Yo ando de este chamba A loca Baje con un flow nuevo A caja Baby Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco coronada Yo ando de este chamba A loca Que Dios me libre de volver A tu lado Lo muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco coronada Coronado Yo ando de este chamba Porque suena recién Te distrae y yo te adelanto Por la derecha Y a 180 porque suena recién Te distrae y yo te adelanto Por la derecha Mmm, mmm, mmm Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gabi, Gabi, Gabi De Barcelona Pasan todo domingo La Rosalía Mmm, 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 mmm Hey Muy, muy, muy O' Christians Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video